Estamos en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, en la UADER, visitando a Gustavo en su hora de clases. Gustavo, gracias por recibirnos. Tenés algo muy importante para contarnos con tus alumnas, ¿no? Sí, bueno, las chicas estuvieron trabajando acerca de un tema que es muy importante para las mujeres, el embarazo y la lactancia y los medicamentos. Este trabajo se hace desde la Cátedra de Farmacología, en el segundo año de la carrera de técnico en análisis clínico. Y es una manera de compartir con la comunidad lo que ellas aprendieron en esta jornada. Qué importante que lo saquen a la comunidad, ¿no? Porque por ahí no nos enteramos qué es lo que se trabaja en un aula, cómo se prepara la gente a futuro, la gente que va a trabajar con nosotros después en un centro asistencial, cuántas cosas aprendieron y qué importante, ¿no? Todo lo que aprenden. Y que por ahí lo compartan con nosotros, los que no lo vemos, la gente que está del otro lado de la pantalla, es algo interesante. Así que yo admiro que nos hayas invitado, que lo vuelques siempre a la comunidad, tanto lo haces con los más pequeñitos, ahora con los más grandes. Sí, para mí lo más importante es la parte de la extensión comunitaria, porque la gente no siempre tiene la posibilidad de acceder a la información y a una información de calidad como las chicas han estudiado y han trabajado para este día. Bueno, nos vamos a quedar con las chicas entonces, Gustavo, ¿te parece? Muchas gracias. De ellas, gracias a ustedes por venir. Bueno, a ver, ¿quién es la primera? ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿qué nos podés contar sobre lo que fueron aprendiendo con Gustavo? Bueno, a nosotros nos tocó el grupo 2, que es la lactancia y los medicamentos, y del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, la lactancia, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo define como el aporte de los nutrientes que necesita un niño para el desarrollo y el crecimiento ideal, digamos, que es lo que necesita. Y que la OMS recomienda que se dé de amamantar los primeros 6 meses. A ver, no sé si estás en condiciones de responderme esta pregunta, pero por ahí se dice que todo lo que consume mamá pasa a través de la leche y el bebé también lo consume, ¿es así? Sí, es así. Bueno, entonces pasa eso con los medicamentos también. La verdad que sí, a veces las madres no saben lo que causa un medicamento y por el desconocimiento causan efectos adversos. Bueno, por acá veo que hablaron mucho de la lactancia en sí, en primera instancia. A ver, ¿alguien más nos quiere contar? Hola, ¿tu nombre? Carolina. Bueno, acá pusimos más o menos cómo debe hacerlo una mamá. Tiene que dar el calostro en los primeros días de vida y también alimentarlo cuando el niño tenga hambre, darle, no dejar pasar eso. Y pusimos algunos beneficios que puede tener la mamá y el niño. Bueno, el niño puede tener menor colesterol, obesidad y también puede tener fácil digestión. Y la mamá le ayuda a recuperar su peso normal que tenía antes del embarazo y reduce el riesgo de tener cáncer de mamás y ovarios. Es importante eso, ¿no? Bueno, en cuanto a los medicamentos, ¿alguien me puede decir algo? A ver, ¿qué pasa? Si a mamá le duele la cabeza y toma algo, ¿tu nombre? Noelia, cualquier medicamento que la madre se suministre pasa a la leche y el niño tiene en bajas concentraciones ese medicamento. Los niños, al no tener su riñón y su hígado tan desarrollado, es difícil para ellos eliminar esos medicamentos. Entonces, por eso se recomienda que las madres tomen precaución de no automedicarse porque se afectan a los niños. No automedicarse, eso es algo muy importante. Pero yo pregunto a una mamá, recién tuvo un bebé y dice, no quiero otro bebé y quiero cuidarme, necesito pastillas anticonceptivas, por ejemplo. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay pastillas anticonceptivas especialmente para madres que están amamantando. Es según las indicaciones del pediatra y de su médico, ginecólogo, si necesitan o no un tratamiento con fármacos, ¿cómo procedería? Claro, eso es muy importante que lo sepamos, ¿no? Porque por ahí algunas mamás se automedican solas por esa situación justamente y no saben el riesgo que está corriendo su hijito. ¿Tenés algo más para decirme? Si no, seguimos con alguna de las compañeras por ahí. Que venga, por favor. Sí, algo más que agregar por acá. Sí, hay algunos mitos que se cree que es sobre la lactancia, que algunas madres, por miedo a lo que se dice, tienen miedo a dar la teta. Algunos de los mitos son que por amamantar se cae la mamá y no es así. Después que no produce buena leche, que el niño es alérgico a la leche materna, después que no produce suficiente leche y no es así. La verdad que son cosas que se decía y se creía, pero no es así. ¿Son solo mitos? Son solo mitos. No realidades, como decimos por ahí. Gracias por el aporte. Por acá tenemos otra de las alumnas también que nos va a agregar algo. Todo muy interesante realmente lo que estamos hablando de los medicamentos, los mitos y bueno, en cuanto a la lactancia. Así que bueno, por acá tenemos a... ¿Nombre? Solange. Bueno, a nosotros otro grupo nos tocó embarazo y medicamentos. Nosotros pensamos en un póster como para ponerlo en un centro de salud, algo fácil que las mamás puedan entender en un lenguaje que se entienda, explicando básicamente que los medicamentos que la madre consume durante el embarazo pueden afectar a lo que es el desarrollo del feto o el bebé. Y que es importante también el tema de no automedicarse y ante cualquier problema que pueda llegar a tener la mamá, acudir a un médico o a un centro de salud, que es muy importante. Bueno, nosotros hicimos hincapié más que nada en las semanas de embarazo, de cómo afectan los medicamentos, dependiendo de la semana, porque no es lo mismo consumir un medicamento en las primeras semanas de embarazo que en el intermedio o en el final del embarazo. Y también, haciendo referencia a los síntomas más normales o más comunes que puede tener una mamá, como por ejemplo los vómitos, los mareos, reflujo, acidez, y qué medicamentos puede tomar y cuáles no, digamos. Siempre con prescripción médica. Sí, más que nada es muy importante que una, que porque le duele la cabeza no vaya a tomar cualquier cosa, sino que se informe. Porque, por ejemplo, la aspirina no se puede tomar, es recomendable para acetamol. También en el tema de la acidez, no se puede, o sea, se puede consumir antiácidos, pero en dosis, digamos, no muy elevadas. Eso le iba a preguntar a tu compañera, que iba a venir a charlar con nosotros, le vamos a preguntar su nombre. Belén. Bueno, nosotros también hicimos mucho hincapié en el tema de qué medicamentos son los necesarios, o sea, lo que sea justo y necesario para no modificar el tema del embarazo o producirle efectos adversos al bebé. Lo que sí, hay muchas mujeres que vienen enfermas antes, o sea, tienen enfermedades como hipertensión, que todo viene con una medicación, un tratamiento anterior, o diabetes, o asma bronquial, por ejemplo, que tienen que seguir consumiendo medicamentos durante el embarazo. Siempre hay que recordar que el consumo de estos medicamentos tiene que ser siempre en dosis que no sean elevadas, en las dosis justas, porque todo puede producir un efecto adverso en el bebé, tanto durante el embarazo como luego en la lactancia, como dijeron mis compañeras. Y ante cualquier duda o lo que sea, no ir a la automedicación porque no sabemos los efectos o cómo está compuesto el fármaco o qué es lo que puede provocar a la mujer embarazada. Siempre consultar a un médico y lo que sí hay que tener en cuenta y hay que comenzar a implementar es que no a la automedicación. No a la automedicación, Gustavo. Le vamos a pedir que venga y nos siga acompañando. Las chicas estuvieron espectacular realmente. Qué tema tan interesante, ¿no? Y cómo lo han enfocado ellas y muy práctico. Sí, nosotros tratamos desde la cátedra darle la parte práctica, lo cotidiano, lo de todos los días. Y pienso que esto es algo muy importante para todas aquellas mamás primerizas, sobre todo, para que tengan la información y para que también le consulten al profesional médico, al ginecólogo y también pueden consultar con los farmacéuticos de las oficinas de farmacia. ¿Hablaron de los corticoides también? Ese tema todavía no lo tocamos. Pero qué importante, ¿no? Que aprendan todas esas cosas. Es muy interesante. Y vuelvo a repetirte, que nos hayas convocado y que hayas querido borcarlo a la comunidad a través de esta extensión así comunitaria es muy importante. Nosotros siempre vamos a estar a disposición. Bueno, muchas gracias. Y nosotros también para ir educando a nuestra comunidad en el uso racional del medicamento. Un gran aporte. Muchas gracias. Gracias a ustedes.